Listo. En esta clase de alta dirección lo que estamos buscando es básicamente que ustedes conozcan y sepan el proceso administrativo. Ya saben que planear, organizar, dirigir, integrar y controlar es el camino adecuado para establecer una buena dirección de una empresa, tener una organización empresarial exitosa y tener obviamente una calidad en el servicio que te permite incrementar las ventas. Los negocios, como se los he dicho, cuando se instalan, cuando se ponen, de cada 10 negocios, 8 fracasan precisamente porque no tienen una visión empresarial y no tienen una claridad en las fuentes de financiamiento y los compromisos de pago. Y esto ocasiona que los negocios terminen cerrando en todo México y en muchas partes del mundo. Entonces lo que lo que pretendemos en esta clase es que ustedes sepan hacer una planeación del negocio y que lo hagan de forma metódica, es decir, con un sistema, con un método. Entonces ustedes ya aprendieron a que lo primero que tienen que hacer para ser altos directivos, establecer una misión, una visión, es decir, precisamente hacia dónde va a ir encaminado el proceso de negocios, o sea, dónde queremos llevar el negocio y qué es lo que ocupamos. También ustedes saben que se tienen que hacer objetivos, es decir, establecer metas a corto y mediano y largo plazo. El corto plazo siempre son 12 meses, un año y mediano plazo de uno a cinco años o de dos a cinco años y largo plazo de cinco años o más. Entonces no puede también arrancar un negocio si no se establece un código de ética, si no se establecen valores, porque no podríamos vivir los seres humanos sin principios, sin reglas, que eso pues obviamente no permite que funcione nada. Si un país, si un país, un estado, un municipio no tiene reglas, no tiene leyes, pues no funciona. Entonces es bien importante el tema que está relacionado con la capacidad que debemos de tener en las empresas para poner reglas, para poner condiciones de trabajo y para ello se tienen que hacer principios. ¿Para qué? Para que ya una vez teniendo visión, misión, valores, objetivos, hagamos el organigrama. Ustedes ya aprendieron que es un organigrama, o sea, es la estructura donde están colocados cada uno de los empleados. Y aprendieron también que los organigramas no deben de ser verticales, tienen que ser lo más horizontales que se pueda. Es decir, para que no haya tantos escalones y que no se dificulte la comunicación, que esté el consejo de administración, el gerente general y los gerentes y luego los responsables de cada área para que haya una mejor comunicación. Porque también ustedes ya saben que la clave para que un negocio funcione es que tenga un extraordinario sistema de comunicación y que sepan todos hacia dónde van. Entonces, ese organigrama, esa estructura, es muy importante saberla clasificar. Y luego también aprendieron que una vez que tengan un organigrama, hay que ver cuánto cuesta el negocio. Pero antes de ver cuánto cuesta el negocio, tienen que saber lo que es la mezcla de mercadotecnia, que ya lo hicieron, la plaza, precio, promoción y producto. Y también deben de ver la estrategia de venta, ¿no? Todo eso ya lo aprendieron. Bueno, entonces hicieron el tema de los estados financieros, ¿verdad? Los estudiamos y los mandamos de tarea. Es el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, vamos a ver hoy y mañana una parte muy importante que tiene que ver con la contratación del personal. Es decir, lo que más cuestan las empresas en un negocio es tener efectivamente el personal adecuado. Entonces, hoy les voy a compartir algunas estrategias importantes de cómo se debe de contratar al personal y qué técnicas se deben de utilizar precisamente para poder contener un personal adecuado y que haya una buena selección de personas. Antes de empezar a decirles esto, yo les haría una pregunta. Si ustedes pudieran decidir hoy si ya están en una empresa, si les gustaría ya contratados en una empresa, quedarse durante el resto de su vida laboral. Es decir, ahorita tienen 17, 18, 19 años. Ustedes saben que la gente se jubila por vejez a los 60, a los 65 y por cesantía a los 60. Es decir, tenemos un promedio de vida laboral de 40, 45 años. Si ahorita a ustedes yo les dijera, nos vamos a contratar una empresa. ¿Les gustaría que esa empresa que los contratara se quedara usted los 40 años o 45 en esa misma empresa o les gustaría andar cambiando de empresas? ¿Cuál es su opinión? Tengo que cambiar. ¿Por qué? ¿Y a cuántas? No sé, se me hace muy quedarte todos tantos años solo en una. ¿Qué desventaja le ves quedarte una y qué ventaja le ves andar en varias? Yo creo que en varias tienes más aprendizajes. Yo creo que se trabaja diferente en cada una y aprendes. Ok, muy bien. ¿Alguna otra opinión? Yo digo que en una, profe. ¿Por qué en una? ¿Por qué? Porque, bueno, es dependiendo. Tienes que ver si la empresa te va a dar seguro. Y sobre todo que te pague bien respecto a lo que tú sabes. Ok, tienes que generar, tienes que generar antigüedad porque como usted mismo lo acaba de decir, para que el día de mañana cuando uno pues ya tenga la mayoría de edad, o sea, que tengas entre cinco y tantos, puedas jubilarte a través de la empresa y a través del seguro. Ok, perfecto. ¿Alguna otra opinión? Yo, profe. Sí, adelante. Yo pienso que depende de cada persona. Y es más que nada en base, bueno, yo pienso que sería mejor estar cambiando de empresa porque es más que nada la experiencia que adquieres, más conocimiento. O sea, no te estancas en un solo lugar con los mismos, con los mismos compañeros. O sea, conoces nuevas caras, adquieres más información. Pienso yo que sería mejor estar cambiando de empresa. Máximo unas dos. Máximo dos o tres. Esa es mi opinión. Ok, perfecto. Bueno, miren, el tema se llama movilidad laboral. Así como los mexicanos vivimos en uno o dos domicilios durante toda la vida, normalmente la movilidad laboral de los mexicanos se da tres o cuatro veces durante el trayecto de nuestra vida. En Estados Unidos, la gente vive en siete domicilios diferentes en promedio. Es decir, aquí los mexicanos nacemos en una casa con nuestros papás y nos quedamos viviendo ahí o en otra casa si nos vamos ya después a formar otro hogar. Dos casas, quizá tres en promedio. Obviamente hay gente que puede estar en cinco o seis. Estoy hablando promedios nacionales. Y en Estados Unidos la gente por la movilidad laboral, por las oportunidades de trabajo y por el nivel de ingreso se mueve hasta siete veces durante su vida laboral. O sea, nace en Texas y termina su vida laboral y humana en Washington o en Wisconsin o en Alabama, en fin, o en otro país. Entonces, eso nos da esa visión de alta dirección en el sentido de que nosotros como gerentes, como directivos de empresa, nosotros tenemos que buscar que la gente se quede, que los trabajadores se queden. ¿Por qué es importante que se quede? Porque la rotación de personal es un indicador negativo. O sea, cada vez que se va una persona de nuestra empresa, nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? Pagarle la liquidación, pagarle la prima dominical, la prima vacacional, sus ahorros. Lo tenemos que liquidar, finiquitar. Y luego ya que se va, pues lógicamente queda el puesto vacío, vacante. Y entonces nosotros tenemos que contratar a alguien más. Y eso también cuesta publicitar el puesto, contratar una agencia para que traiga a un empleado, hacerle la entrevista, hacerle la capacitación. Y luego ya que lo contratamos, la curva de aprendizaje va de ocho meses o hasta quince meses. Esto lo hemos descubierto preguntándole a los empresarios. Cuando tú recibes a un licenciado en comercio internacional, en negocios internacionales, en tu agencia de anal, ¿cuánto tiempo te tardaste para que supieras hacer todos los trámites sabaneros, importación, despacho de mercancías? ¿Cuánto tiempo se tardó? Y eso es lo que se tarda. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo se tardan en aprender? Por la poca vinculación que se tiene en las universidades de la práctica profesional con lo que nosotros enseñamos como maestros. Entonces, si no saben ustedes práctica profesional, ya que vayan a trabajar en una empresa transportista, una maquiladora, una agencia de anal, se van a tardar en aprender lo que realmente ocupa cada uno de los negocios. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que luchar para que no se vaya el trabajador. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que lo arraiga el trabajador. Y entonces, yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que ocupa o necesita un trabajador para que no se vaya de su trabajo? ¿Qué es lo que busca un trabajador tener? Un buen sueldo y ambiente de trabajo. Buen sueldo, ambiente de trabajo. ¿Qué más? Capacitación. Capacitación. ¿Qué más? Solo esas tres cosas. Buen sueldo, ambiente de trabajo y capacitación. Es todo. Es todo lo que ustedes pedirían para quedarse 40 años en un trabajo, en el caso de que quisieran tenerlo. Con eso es suficiente. Yo diría que vacaciones, profe, o primer vacacional. Sí, eso está en la ley. Cada año se va acumulando un periodo de vacaciones de 12 días por año y luego se va incrementando. Llega un tope, ¿verdad? Pero bueno, eso sí está en la ley. Está bien. Vacaciones. ¿Qué más? A ver, Valeria, ¿qué dijiste? Yo pienso que la oportunidad de ascender, o sea, de tener un puesto más arriba. Excelente. Esa es muy buena propuesta. Asael, ¿habías comentado algo? No, pero nomás había dicho capacitación. Ok. ¿Alguien más? El seguro de vida, profe. El que le suba más el sueldo de vida. A ver, Larisa, no te escuché. Ah, ¿que le suban más el sueldo? Sí. Bueno, miren, las razones que se han estudiado de por qué un trabajador está más en una empresa, básicamente son las siguientes. Primero, el ingreso, el sueldo, que es importante. La otra es la capacidad de desarrollo. Lo que decía Valeria, ¿qué tanto voy a crecer yo en mi empresa? Porque acuérdense de las necesidades de Maldon. La parte más alta es la autoestima, donde yo me siento bien, para ya no buscar otro empleo. La otra razón es la seguridad social. El seguro para ti, para tu familia. La otra razón es la capacitación. ¿Qué tanto me vas a preparar a mí para hacer una maestría, un doctorado, para hacer un diplomado? La otra, ¿qué tanto voy a tener ingreso o apoyo para poderle dar becas a mis hijos? Y finalmente, ¿cómo va a ser o hasta dónde va a llegar mi pensión? Entonces, todos esos factores, anótenlos, apréndanselos, son los factores que influyen para lograr bajar la movilidad laboral, es decir, que se queden. Quizá ustedes, como bien lo dicen, quieren vivir experiencias, estar en tres, cuatro empleos, y a lo mejor así va a ser en su vida. Van a tener 60 años, en 40 años más, y van a decir, yo traje cinco empresas, seis empresas. Y si no más que cada vez que salen de una empresa, los liquidan y ya no hacen antigüedad. Empiezan con otra empresa, hacen antigüedad en el seguro social, si siempre están dados en el seguro social. Y tienen sus puntos en Infonavit para una casa. Sin embargo, cuando se van de una empresa, la empresa los liquida, ya no tienen antigüedad de esa empresa. Esa es una desventaja que tiene. A diferencia de si están en una empresa durante 30, 40 años. La antigüedad ahí está y su recurso de ahorro ahí sigue. Entonces, eso es muy importante que les quede claro en lo personal. Pero nosotros aquí estamos aprendiendo a tomar decisiones de alta dirección. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es que la gente no se vaya. Porque la rotación de personal, como les digo, es un indicador negativo. Hay que buscar que no se vaya la gente. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cómo se llaman esos puntos, profe? ¿Mande? ¿Cómo se llaman esos puntos o cómo se les nombra a los puntos que nos dijo? Sí, son factores por los cuales un trabajador permanece en un centro laboral. Esos son los factores, los puntos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, teniendo claro esto, voy a compartirles los requisitos para identificar un puesto, un puesto de trabajo. Cuéntense que ustedes hacen un organigrama. Si es un restaurante, ¿qué puesto debe tener un restaurante? El gerente general, el gerente de atención a clientes, el coordinador de los meseros, el área de cocina. Si es una agencia anal, pues el gerente de despacho, el gerente de logística. Si es una empresa de transporte, pues el gerente responsable del mantenimiento de los vehículos, de los camiones, en fin. Hay puestos en cada una de las empresas. En todas hay puestos. Y todas tienen una descripción de puestos. Entonces, lo que ustedes van a hacer es ahorita estar tomando nota de cuáles son los requisitos para poder identificar un puesto. Entonces, lo que hay que hacer antes de identificar los requisitos de un puesto, ya cuando estás en una empresa, es hacerte las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué debe hacerse en ese puesto? O sea, la primera pregunta es si vas a poner a una persona de mantenimiento de vehículos, por ejemplo, lo primero que te debes de preguntar es, ¿qué debe hacerse en ese puesto? Entonces, enlistar lo que debe hacer esa persona. Si es mantenimiento de vehículos, ¿qué es lo que debe de hacer una persona que tenga ese trabajo? Primero, pues tener un registro del inventario de vehículos. ¿Qué más? ¿Qué más debe hacer una persona que está encarga de eso? ¿Qué más labores? Tener un registro de los vehículos, ¿qué más? Un inventario de los productos que usas para lavar el carro. Y los productos, Valeria, más frecuentes que se puedan dañar, es decir, tener allí un inventario de lo que ocuparía normalmente, y tienes razón, para lavar el carro, que es una actividad o un camión, muy básica y muy normal. Y quizás tener aceite de motor, aceite de transmisión, y lo que no tengas ahí de material, tener la lista de los proveedores que te pueden arreglar el carro, ¿no? O el camión, ¿de acuerdo? ¿Qué más debe de saber un gerente de mantenimiento de vehículos? A ver, Reina, ¿no has hablado? ¿La almacenaria, profe? ¿La qué? ¿Las piezas de los autos de la empresa? Sí, claro. Las piezas de los vehículos, ¿qué ocupa? Exactamente, que lo decía, ¿cuáles son los que van a necesitar lo más frecuente? ¿Las herramientas? ¿Cuáles? Inventario de las herramientas que usan los trabajadores, las que se llegan a dañar o perder. Sí, claro. Sí, sí, está bien. Todo lo que es las herramientas que ocupan ahí para el mantenimiento, ¿no? Ese es el inventario. Ok. ¿Algo más? Algo muy importante. A ver, David, Alejandra, Luis, participen, porque si no, no tienen puntos. Y hagan de cuenta que no están en clase. ¿Qué es lo más importante de una persona que administra un vehículo? Solamente estar viendo que el vehículo esté bien, que no le falte nada, ¿o qué más? Cuando sale un camión al carretero, ¿cómo se llama ese proceso de seguimiento? ¿La logística? Sí, ¿la logística de qué? Pues, de ver que todo llegue bien. Sí, eso se llama logística o bitácora de traslado, donde vas registrando si llegó a Sabinas, a Monterrey, a Saltillo, luego a San Luis, y luego a Querétaro, la Ciudad de México. Eso lo tiene que hacer la persona de mantenimiento, precisamente para ver los kilómetros que se recorren. Y porque cada número de kilómetros, pues, se requiere un mantenimiento. Entonces, todo eso es lo que nos debemos de preguntar. Por eso, lo que les decía, lo primero que debemos de preguntar para la descripción de un puesto es qué debe hacerse en ese puesto. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Qué antecedentes de conocimientos, actitudes y capacidades se requieren? Dado que los puestos no son estáticos, quizá haya que considerar preguntas adicionales. ¿Puede hacerse el trabajo de manera distinta? ¿Cuáles son los nuevos requisitos? Encontrar la respuesta a estas y otras preguntas similares requiere que se analice el puesto, lo que puede lograrse mediante la observación, o sea, viendo cómo se hace el trabajo o a través de entrevistas, los cuestionarios o hasta un análisis de sistemas. Así, una descripción del puesto que se basa en su análisis casi siempre en lista de las tareas importantes, la responsabilidad de autoridad y la relación con los otros puestos. Muchas empresas también incluyen objetivos y resultados esperados en la descripción del puesto. Obviamente, pues no existe una regla a prueba de error para diseñar puestos gerenciales. Sin embargo, las empresas pueden evitarlos al seguir algunas de estas pautas. Un puesto definido, detalla, detallado, no presenta retos ni oportunidades de crecimiento o sentido de logro, por lo que los buenos administradores quizás se vean insatisfechos. Además, el puesto no debe ser tan amplio que no pueda manejarse con efectividad, ya que esto ocasionará estrés, frustración y pérdida de control. Cumplir con las capacidades gerenciales requeridas por el diseño del puesto. En general, el diseño del puesto debe empezar con las tareas a cumplir y casi siempre es lo bastante amplio para acomodar las necesidades y deseos de las personas. Es importante que la descripción de un puesto se haga en un ambiente de organización y que cree estabilidad. Es decir, que cada puesto logre que la persona se sienta a gusto y se quede en el trabajo. Eso es lo que quiero que les quede muy claro a todos, César, a todos, que lo que buscamos es que la gente se quede en el trabajo. Por eso hay que hacer el diseño de puestos para individuos y equipo de trabajo. ¿Qué nos dice la teoría? Que el enfoque del diseño de puestos puede estar en el cargo individual o en el grupo de trabajo. Los puestos individuales pueden enriquecerse al agrupar tareas en unidades de trabajo, lo que significa poner tareas relacionadas a una categoría y asignar a un individuo para que la realice. ¿Qué significa esto? Algo que ustedes comentaron. Alguien de ustedes comentó tener un buen ambiente de trabajo. Eso también arraiga a una persona. Porque así como en las escuelas hay el famoso bullying, en donde se agrede a una persona, un estudiante, y eso causa problemas de aprendizaje o de violencia, también en las empresas hay malos ambientes de trabajo y por eso la gente se va. ¿Qué ideas ustedes creen que se pudiera implementar para tener un mejor ambiente de trabajo? ¿Qué propondrían como gerentes? ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? ¿Qué ideas propondrían ustedes en un trabajo, en un centro de trabajo, en una empresa para mejorar el ambiente laboral? ¿Tener limpio su área de trabajo? ¿Mande? ¿Tener limpio su área de trabajo? Sí, la limpieza tiene que ver con el orden. ¿La comunicación entre los trabajadores? La comunicación. ¿Y cómo mejora la comunicación, Larisa, entre los trabajadores? ¿Apoyándose con información o haciendo encuestas o no sé? Sí, claro, apoyando con información y dándole atención a las, a los comentarios y a las peticiones de la, de los trabajadores, siendo atentos con ellos, exactamente. ¿Qué más, qué más puedes hacer para mejorar? ¿Qué hay compañerismo? ¿Cómo fomentas hacer el compañerismo? Pues, relacionándose con el respeto, más que nada. O sea, en cuestión de cómo te diriges con cada persona, tiene que ver mucho. Si te diriges muy golpeado, pues obviamente te va a conocer muy golpeado. Si te diriges amable, tanto como no como uno de, no como tanto al obrero como al gerente o al gerente al obrero. Tiene que ver las dos partes. ¿Cómo te diriges? Sí, exactamente. Ahora, es, es importante el buen trato, la buena relación, el buen comportamiento que tengas tú con la gente, porque eso te da respeto, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, este, hacer. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué más? ¿Qué más pueden lograr? ¿Qué es lo que hacen ustedes para llevarse bien con sus hermanos, con sus hermanas, con sus papás, con sus primos? ¿Las pláticas, profe? ¿De qué? ¿Puedo decir si? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Mande? Sí, ¿de qué las pláticas, de qué? Adelante. Sí, puede decir, si hay problemas entre, entre trabajadores, lo que puede hacer un gerente es como, pues, sentarlos a platicar y decirles el por qué se están tratando así o esas cosas. Sí, de acuerdo. Es mediar, este, es platicar, es atender a los trabajadores precisamente para que haya un buen ambiente laboral. Eso ayuda bastante. ¿Qué más? Eh, charlas motivacionales. Claro, las pláticas, las conferencias, las charlas motivacionales, para unirlos, claro, exactamente. Eso también funciona para mejorar el ambiente del trabajo. ¿Qué más? Las juntas. Las juntas. Las juntas. Juntas. ¿Juntas de qué, Larissa? ¿Los vas a reunir para qué? Para ver los avances o en qué está fallando la empresa o así. Sí, es bien importante para decirles si la empresa va bien, va mal. Si va bien, pues, reconocerles. Si va mal, pues, decirles que ayuden a sacarla adelante. Eso también mejora el ambiente del trabajo. ¿Qué más? Ponerlos a trabajar en equipo. Muy importante, trabajar en equipo. Ustedes saben que los mexicanos batallamos para trabajar en equipo, ¿verdad? O somos buenos para trabajar en equipo. Sí, ya lo hemos platicado en otras clases, ¿no? Creo que lo comentamos. Cuando vamos a los Juegos Olímpicos o al Mundial, a las Olimpiadas, ¿en qué somos buenos los mexicanos? ¿En qué ganamos oro y plata? En los Juegos que son de una sola persona, ¿no? Sí, ¿como cuáles? ¿El de Arco? Creo que así se llama. Sí. ¿Talekwondo? ¿Talekwondo? ¿Fútbol? En fútbol, pues... No, eso es en equipo. ¿Natación? Sí. ¿Ciclismo? Sí, atletismo, boxeo, este... y carreras de 400 metros. Se acuerdan a Gabriela Guevara que ganó el primer lugar. Pero en básquet, en fútbol, en nado sincronizado, en béisbol... No somos muy competitivos a nivel mundial. Porque no sabemos trabajar en equipo. Entonces, un reto que tenemos como mexicanos es aprender a trabajar en equipo. Y cuando aprendes a trabajar en equipo, pues obviamente el ambiente laboral está mejor. Es como en sus casas. Si se llevan bien con sus hermanos, con su papá. Se llevan bien. Y están más a gustos. Lo mismo es en la empresa. ¿Ustedes creen que se van a pasar más tiempo en su casa o en la empresa? ¿Ya cuando estén trabajando? ¿Cuántas horas creen que vayan a estar en la casa o en la empresa? En la empresa, 12 horas. Por ejemplo, puede ser de 8 a 8, dependiendo del horario de entrada. Sí, a veces que te pasas más tiempo del día en la empresa que en tu trabajo. Sí, porque ves que la empresa te requiere de que te quedes un poco más tiempo. Y te la pasas más allá. Entonces, de esos 40 años, si ustedes lo dividen en horas, se van a pasar unos 26 años en un lugar, en un centro de trabajo, 27. Y el resto en su casa. Y en su casa. Y saliendo en las salidas de las casas. Si ustedes se administran en ese tiempo, si lo ponen así en contexto, esos 40 años de trabajo. Entonces, para que vean lo importante que en una empresa es que haya un buen ambiente laboral, porque te la pasas más en el negocio que en la casa. Entonces, otra actividad que hace, que genera buen ambiente laboral, son las actividades extralaborales que son importantes. Como las actividades de capacitación que ya dijeron, pero también las actividades culturales o deportivas, los juegos de fútbol, de béisbol, las actividades de integración. Eso también ayudan a mejorar mucho el ambiente laboral. Entonces, eso también anótenlo como, como características para crear un buen ambiente laboral. Entonces, ¿cómo se diseñan los puestos para, para el trabajo? Como les, les decía. Primero, pues los puestos pueden enriquecerse, como les decía, al agrupar una serie de, de, de trabajos. Acuérdense que en un organigrama está el área de ventas, está el área de compras, está el área de logística, está el área de mantenimiento. Entonces, agrupas esos puestos y los describes de una forma que tienen una lógica, una relación cada, cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué factores influyen en el diseño de, de los puestos? Pues lo primero que debes de tomar en cuenta, pues es lo que, la actividad de la empresa. Los factores, pues son cada diferencia individual, la tecnología involucrada, los costos asociados a la reestructuración. Y la organización y el clima interno, o sea, no es lo mismo una empresa de una maquiladora, una agencia banal, una empresa transportista, un restaurante, o un hospital, a lo que sería una tienda de abarrotes como un Oxxo, o no es lo mismo Walmart que una empresa de venta de autos como la Honda. En fin, cada empresa tiene su dinámica, cada empresa tiene su visión, su misión, sus valores. Por eso es bien importante que se diseñen los puestos de acuerdo a las actividades que tenga la empresa, la visión y la misión, que los vayan uno ubicando, ¿no? ¿Qué habilidades y características personales requieres, por ejemplo, de un administrador? Los gerentes requieren tener habilidades técnicas, humanas, conceptuales y de diseño. ¿Qué significa esto? Que al administrador, a los directivos, debes de saber que tengan una habilidad técnica. ¿Qué es la habilidad técnica? Básicamente que tengan conocimientos mínimos, pues, de lo que es administración, lo que es contabilidad, lo que es comercio exterior. Que sepan al menos leer inglés y de preferencia hablarlo, por la necesidad de tener comunicación en este idioma. Y que sepan también algo de mercadotecnia, en fin, es bien importante que tengan esa habilidad técnica mínima. La habilidad humana es lo que ustedes ya también comentaron, que tenga un buen trato con las personas. A todo mundo nos gusta que nos traten bien, con respeto. A todo mundo nos gusta que sean atentos en la forma en que se dirigen con nosotros. Y de esa atención y de ese respeto, pues, lógicamente, se da una buena relación laboral, que es lo que hace que la gente se quede. Y la otra parte, de otra habilidad que debe de tener, es que sepa diseñar. O sea, diseñar es planear, es organizar, es tener claridad de cómo se estructura una empresa para que puedan tener esa habilidad. Les voy a compartir preguntas claves en una entrevista. Hagan de cuenta que ustedes están entrevistando a alguien que lo van a contratar. Son gerentes de una empresa. Y ustedes tienen enfrente a una persona que lo van a contratar. ¿Qué preguntas le harían? ¿Cómo le, qué le, qué le preguntarían? A ver, antes de compartir, se los digan ustedes. ¿Qué le preguntarían? Si ya tiene experiencia en el campo laboral. Ok, su experiencia en el campo laboral. Muy bien. ¿Qué más? ¿En qué maquinadora trabajó? ¿Cómo? ¿En qué fábrica trabajó? Sí, sí, es la experiencia. ¿Cuál es su experiencia? ¿Dónde ha trabajado? Ok, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo ha durado en la empresa anterior? Muy bien. ¿Y para qué, para qué, Azael nos interesa cuánto tiempo ha laborado en la empresa anterior? Pues, para saber más o menos qué tanta, tanta habilidad tiene o conocer más allá de lo que él hacía en esa empresa anterior. Para ver su movilidad laboral y para ver, pues, qué hizo en el otro trabajo, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cómo mide las actitudes? ¿Qué son las actitudes? No, profe, actitudes con P. ¿Cómo? Aptitudes con P. Ah, ¿aptitudes mejor? ¿Cuáles son las actitudes? Lo que, todo lo que la persona sepa hacer. Exactamente, los conocimientos. Muy bien, Jennifer. Exactamente, las actitudes. ¿Qué sabes hacer? Que estudiaste, en fin. Ok, ¿qué más? El motivo de su separación con la empresa antigua. Importante, Mario. ¿Por qué dejaste el trabajo anterior? ¿Cuál fue la razón? Muy buena pregunta. ¿Qué más? ¿Si le gusta trabajar en equipo o se desempeña mejor solo? Sí, porque tú ya tienes, Valeria, un perfil del puesto. Si tienes un puesto que es un programador de computación que hace sistemas y tienes un puesto que es la persona de recursos humanos, ¿cuál de los dos puestos, gerente de recursos humanos y gerente de sistemas? ¿Cuál de los dos crees que requiere más trabajo en equipo y cuál no? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Yo digo que el de sistemas más en equipo. ¿El de sistemas más en equipo que el de recursos humanos? ¿No te acuerdo? Pienso que el de recursos humanos. ¿El de recursos humanos qué? Pienso que trabaja o tiene que estar más en equipo. ¿Por qué? Porque tiene que llevarse, bueno, tiene que conocer bien a todos los trabajadores. Sí, exactamente. Es más un trabajo individual en la persona de sistemas, porque básicamente lo que hace es programación de software o seguimiento de programas, que si bien le provee a los demás, pero es un trabajo más individual, de menos de trabajo en equipo. Pero el de recursos humanos, lógicamente es la persona que contrata y le da seguimiento a todo el personal. Entonces, por eso sí es importante preguntarle cuál es su experiencia en trabajo en equipo o individual. ¿Qué otra pregunta? ¿Por qué le interesa el puesto? ¿Por qué le interesan puestos? Ok, muy bien. ¿Alguna más? ¿Los objetivos que busca alguien en la empresa? Los objetivos. Perfecto. Muy bien. Bueno, la entrevista es una de las etapas más importantes, jóvenes y determinantes del proceso de selección de personal, ya que la interacción con los candidatos posibilita contestar quién de ellos cumple en realidad con el perfil del puesto. Para elegir al mejor de ellos, se puede aplicar los siguientes cuatro preguntas claves. Ahí van cuatro preguntas claves que les pueden servir y que deben de aprenderse. Número uno, la siguiente pregunta propicia que el candidato se venda a sí mismo. Es importante que antes de plantearla se sepa con claridad cuál es el candidato ideal para un puesto y cuáles son sus cualidades que debe poseer. Y la pregunta va en ese sentido. Dame tres razones por las cuales nos conviene seleccionarte a ti entre todos los candidatos al puesto. Dame tres razones de por qué te debo escoger a ti entre todos los demás. A ver, si yo te hiciera una entrevista a José Salinas y te preguntara por qué razón debo de contratarte tú, qué razones me darías? Dime tres. Porque soy proactivo, creativo y tengo soy responsable con mis deberes. Excelente. Proactivo, creativo y responsable. Ahí está. Una respuesta muy rápida. Siempre cuando hay una entrevista tienen que tener esa respuesta muy clara porque es muy normal que les pregunten. Ustedes lo van a preguntar. A ver, dame tres razones. Mira, hay 20 antes que tú o después que tú, que ya pasaron. Dime por qué te debo contratar a ti. Es la primera pregunta para que ya ahí se amplíe. Y tú puedes decir, no, pues yo soy proactivo porque te he hecho esto en la empresa, he hecho en otras empresas, hice un equipo de trabajo, hice capacitaciones, motivé a que todos llegaran a la meta. Soy una persona proactiva, soy ordenado, tengo todo programado, llevo una agenda, cumplo metas, llevo indicadores. En fin, tú te vendes. Entonces, lo que vas a hacer una entrevista es venderte en el buen sentido de la palabra. Y ustedes, si van a contratar, pues van a comprar a alguien en el sentido estricto de que van a contratar. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, la segunda. Esta pregunta permite ver cuál es la actitud y ambición de crecimiento de cada candidato, lo cual es de gran importancia, bien importante, ya que debe sentir que puede crecer en la empresa si cuenta con la oportunidad para hacerlo. Y la pregunta es, si te eligiéramos a ti, ¿qué te gustaría conseguir en nuestra empresa? ¿Cuáles metas profesionales y personales te gustaría alcanzar? Fíjense, si a ti te eligiera, Larisa, si a ti te eligiera, ¿qué te gustaría en nuestra empresa? ¿Cuáles son tus metas profesionales y personales que te gustaría alcanzar? ¿Qué contestarías? ¿La experiencia que obtendría por trabajar ahí? Ok. Esa es mi meta, obtener experiencia. ¿Qué más dijimos que le interesa a un trabajador? Ya se los dije y lo anotaron. Subir de puesto. Subir de puesto, exactamente. Lo que yo quisiera es crecer en esta empresa. Esa es la respuesta. ¿Qué más? Pues sería crecer y también como reconocer, ¿no? Pues el trabajo que estoy haciendo en la empresa. Sí, ser reconocido. Tener un reconocimiento donde yo me sienta bien con el trabajo que estoy haciendo, claro, exactamente. ¿Qué más? Obtener más conocimiento en el ámbito laboral. Eso se llama capacitación permanente. O sea, yo diría, yo voy a entrar y me voy a buscar capacitarme permanentemente. O sea, si me contratas, yo sería una persona que estuviera aprendiendo constantemente. Esa es la respuesta adecuada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Luis? ¿Qué más, Santos? ¿Luis y Santos no están? Nomás están ahí en su nombre, ¿verdad? Sí, estoy aquí, nomás que no sé bien qué responderle. Pues cuando estés en un trabajo, si lo tienes, ¿qué te gustaría lograr? No lo sé, el ser constante ahí. Nada más que nada, tener un buen trato como trabajador. Ok. Tener un buen trato, ser reconocido, muy bien. Tener mayor responsabilidad. Sí, claro, tener mayor responsabilidad. Eso también es una buena respuesta porque a una persona que se está contratando, pues lo que buscas es tener una persona responsable, ¿no? Muy bien, esa fue la segunda pregunta. La tercera. La próxima pregunta ayuda a determinar el nivel de obligaciones que tiene el candidato, lo cual es importante ya que entre más obligaciones tenga una persona, mayor será su disposición para desarrollarse. Pues así podrá aumentar su salario. La pregunta es, ¿cuál es tu punto de equilibrio personal? ¿Cuál es tu punto de equilibrio personal? ¿Cuál es el día de salario ideal para cubrir tus gastos y obligaciones personales? A ver si les preguntaron ustedes, lo están contratando, cuánto necesitan para vivir. Ustedes saben cuánto es lo que se necesita para vivir. Si ustedes ahorita no sostienen una casa, ¿saben cuánto les cuesta a sus papás mensualmente el gasto de toda su casa? ¿Cuánto le pedirían ustedes a una persona? ¿Cuánto les cuesta a sus papás mensualmente el gasto de toda su casa? ¿Cuánto les cuesta vivir por mes en la casa donde están? ¿Cuánto les cuesta a sus papás mensuales? Ustedes van a ser los responsables de pagar. Entonces mejor que vayan viendo. ¿Alguien de ustedes tiene idea cuánto cuesta el gasto de su casa? Un poco más de 3 mil. ¿De cuánto, Larisa? De 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos. Yo creo que está alrededor de 15 mil pesos. O 20. Más o menos. Yo también considero un 1 mil. Bueno, creo que es depende de cuántas personas vivan. Sí, claro, depende de cuántas personas vivan, lógicamente. Es un indicador, ¿verdad? Porque a ver, ¿cuáles son los gastos de una casa normal? Lo que es la luz, el agua, si tienes internet, si tienes clima. Sí. La renta, si paga renta. La renta, si paga renta. O puedes pagar una hipoteca al Infonavit o a un banco si la estás pagando tu casa, ¿no? Ajá, ¿qué más? La, 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 el mandado. ¿El qué, Luis? El mandado. Sí, la, la, la comida. ¿Cuánto se gastan de comida por semana en su casa? En promedio, una casa, ¿cuánto quieren? ¿Cuánto hacen de súper? Mil quinientos. Seiscientos, trescientos. Digo, depende del número de, de familia, de integrantes, pero seiscientos, setecientos, a veces ni quinientos, si hay seis, si hay cinco, si hay ocho, pero digamos ochenta pesos por semana, noventa por persona, quizá. Entonces, es importante que vayan ustedes interesándose más en eso. ¿Cuánto cuesta la luz? Recibos de trescientos, de quinientos, de ochocientos. ¿Cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto cuesta el internet? Entonces, si le van sumando, ¿qué es lo que hacen sus papás? Porque me queda claro que hoy todos viven con sus papás, ¿verdad? Todos ustedes, ¿no? Sí. Entonces, si le van sumando, ustedes se van a dar cuenta que son doce, quince o veinte mil pesos por mes. Imagínense el esfuerzo que hace su papá para pagar las colegiaturas, para pagar la ropa, que igual no es un producto de que estés comprando ropa cada semana, pero lo compras una o dos veces o tres veces al año, no sé, lo que vayas ocupando. Entonces, si van sumando, es una cantidad importante, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que ustedes le deben dar a alguien que los va a contratar. O la pregunta es, ¿cuánto es lo que necesitas tú para vivir? Cuando tú tienes a una persona que vas a contratarlo para un sueldo, tú ya de, para un puesto, tú ya debes saber el sueldo. ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Saben cuánto es el salario mínimo? ¿Cuánto gana un trabajador? Aquí en Matamora son mil quinientos. ¿Mil quinientos? Están entre ochocientos a mil doscientos. Bueno, mi papá trabaja en una maquiladora y es lo que cobra, si hay tiempo extra, se va arriba de mil quinientos. Y si no, el sueldo viene siendo de mil doscientos por semana. Sí, el salario mínimo se incrementó en la frontera, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo. Doscientos treinta. Están ciento cuarenta y uno. ¿Cuánto? Al día, al día. ¿Cuánto? Ciento cuarenta y un pesos. El mínimo. El que estipula la ley. No, doscientos trece. Exactamente, doscientos trece, Santos. En el resto de la población quedó en ciento setenta y tres y acá en la frontera doscientos trece. Ciento ochenta y cinco en el resto del estado, del país y doscientos trece lo que dice Luis. En este año ya, ese es el salario mínimo, un multiplicado por los siete días. Entonces son alrededor de mil trescientos, mil cuatrocientos pesos por semana. ¿No? Mil quinientos. Mil quinientos pesos Luis. Mil quinientos por semana. Por cuatro semanas son seis mil pesos. La pregunta que les haga a ustedes. ¿Ustedes creen que con seis mil pesos se pueda vivir? ¿Y pagar todo lo que se requiere en una casa? No. No. ¿Ocupan más ingreso? Sí. Si tú vives solo y no usas las comodidades como es el cable, el internet o un aire acondicionado, puede que sí. Sí, claro, por supuesto. Si tú no utilizas servicios y nomás el dinero lo utilizas para la alimentación, claro que se puede, por supuesto. Pero en el caso de sus papás, que están ustedes ahí con sus hermanos y lo que le cuesta, pues obviamente un salario de mil quinientos a la semana apenas alcanza. O sea, es complicado, ¿no? Entonces digo, ¿y cómo se completa? ¿Por el ingreso de su mamá o alguien de ustedes? O en fin. Ahí se va haciendo. O sea, por eso ustedes están estudiando. Para no ganar mil quinientos. ¿Cuánto les gustaría ganar por semana? ¿A cuánto aspiran? ¿Más de? El doble. Ganar tres mil por semana. Sería bien, ¿no? Ya doce mil pesos al mes es un buen sueldo. Entonces, eso es lo que se está buscando. Entonces, cada puesto debe de tener esa característica. Entonces, esa es la tercera pregunta. ¿Cuánto es lo que necesitas para vivir? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú le satisfaces las necesidades al trabajador de lo que ocupe para vivir, difícilmente se va a ir a otro trabajo, ¿no? Pero si no le alcanzas con lo que pagues, pues va a andar buscando otro trabajo para poder completar sus ingresos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ok. Entonces, hasta ahí la tercera pregunta. La cuarta. Satisfacciones superiores. Con la siguiente pregunta, el entrevistador puede saber cuáles aspectos, además del dinero, motivan un candidato, ya que a esta se le dedica más de la mitad del tiempo. Si dejamos del lado del dinero como compensación por tu trabajo, ¿cuál sería otro beneficio personal por el cual trabajarías? Fíjense la pregunta. Ya me dijiste que necesitas tanto dinero, ok. Te lo voy a dar, te voy a cumplir. Aparte del dinero, ¿qué otra satisfacción buscarías en este trabajo? ¿Qué responderían ustedes a esa pregunta? ¿Los bonos que te dan? ¿Los bonos que te da la empresa? Eso es dinero, Larissa, finalmente. No, no, no. La pregunta es, aparte del dinero, sueldo y bonos, ¿qué otra satisfacción o beneficio buscarías? Independientemente del dinero. ¿El que reconozcan tu buen trabajo, el trabajo que haces? ¿Cómo se reconoce, Valeria, al buen trabajo? Dímelo en un ejemplo. Sería más que nada como un reconocimiento al mejor trabajador. Sí, pero pónmelo en la práctica, en un ejemplo, porque me estás diciendo lo mismo. Dime cómo reconoces a un trabajador. ¿Cómo le haces? ¿Qué le entregas? ¿Qué le das? ¿Qué es eso? No sé cómo explicarlo. Dilo así en un ejemplo. A ver, tú trabajas. ¿Qué te gustaría que te dieran? Para que te reconocieran. ¿Una mascota? ¿Un qué? Electrodoméstico. Licuadora, televisión. ¿Qué? Un premio material, que te dieran un premio material. Un electrodoméstico. Eso tú te sentirías reconocido. ¿Qué más? Una medalla, tal vez, un, un, como una tipo, una tipo placa, donde diga tu nombre, que eres uno de los mejores trabajadores. Claro, ¿en qué negocio ustedes han ido y han visto el empleado de la semana o del mes? Díganme, ¿qué empresas se lo han visto? Principalmente, donde yo les he visto es cuando vas a comprar un carro o un coche. Ahí es donde encuentras ese tipo de placas al mejor vendedor. Exactamente. Y ahí está el nombre y está la foto, ¿verdad? En Soriana, profe. En Soriana. En Soriana. Y yo lo he visto en las zapaterías. En las zapaterías. Eso funciona mucho porque va a la familia, a los amigos del trabajador y ven ahí que su amigo o su familiar es el mejor empleado. ¿Eso es dinero? ¿Eso es dinero? No es dinero. Eso es un reconocimiento. ¿A los humanos nos gusta ser reconocidos? Sí. Sí. Es parte de las necesidades de Marlos, de las necesidades de autorrealización. Nos gusta que nos reconozcan. Entonces, esa es la respuesta que van a dar. Me gustaría ser reconocido con una placa, con una medalla o con un premio. O con dos días de vacaciones más de lo que permite la ley. En fin, hay maneras de reconocer y de premiar a alguien que está haciendo las cosas bien. ¿Ok? Bueno, entonces, esas son las cuatro preguntas que se hacen normalmente a un entrevistador. Ahora vamos a hablar de las capacidades analíticas y de resolución de problemas que debe tener un gerente, una persona que está tomando decisiones. Una de las capacidades deseadas en los gerentes, por lo común, muy mencionada, es ser analítico y que sepa solucionar problemas. Entonces, como se dice aquí, como dice una frase, aquí no tenemos problemas. Todos son oportunidades. Todo lo que se puede ser un problema es una oportunidad. Y es una forma de ver la vida. Todos tenemos problemas en nuestra vida. Pequeños, grandes, familiares, económicos, de salud, todos. La vida está llena de retos. Entonces, hay dos visiones. Tú lo ves como un problema o lo ves como una oportunidad. Cuando lo ves como una oportunidad, sabes que lo puedes resolver y se puede convertir en una enseñanza. Pero si tú te vuelves como una persona que todo lo ves como una persona que todo lo ve con problemas y la vida se vuelve problemática, ¿qué es lo que ocurre en esa situación? Cuando, cuando tiene una persona muchos problemas, ¿qué le pasa en su comportamiento, en su mente? ¿A dónde? ¿Qué resultado tiene tener muchos problemas? ¿Estás distraído o hablas con frustración hacia los demás? Tranquilidad mental, porque todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. No hay nadie. Y digo, llamamos, llamémosle problema a aquella situación en donde tenemos que hacer algo para resolverla, ¿no? Problemas económicos, de tareas, de eso. Son retos, pues, ¿no? Entonces, la manera en que nosotros resolvamos eso, somos personas más asertivas, más analíticas. De eso se trata, que ustedes cuando contraten o los contraten, ustedes sepan resolver problemas. A ustedes les gusta resolver problemas, ¿no? Sí. Exactamente. Deben de estar preparados para resolver problemas. En otras palabras, los gerentes, ustedes, deben de ser capaces de identificar los problemas, analizar las situaciones complejas y solucionar los problemas encontrados, explorando las oportunidades que se presentan. Deben analizar el ambiente, identificar mediante un proceso racional, o sea, mental, los factores que interfieren con las oportunidades. Así se utilizarán las capacidades analíticas para encontrar las necesidades de clientes actuales o potenciales y luego satisfacerlas con un producto o servicio. Se ha demostrado ampliamente que este enfoque de buscar oportunidades puede significar el éxito de la corporación. Por ejemplo, Polaroy, que es una de las empresas que desapareció, la empresa de fotografía. Sí saben que Odak y Polaroy desaparecieron, ya no hay esa empresa. ¿Quién vino a sustituir a las empresas que tomaban fotografías? ¿Cuál es la empresa ahorita que es la que tiene más ingresos por fotografía? Canon. ¿Canon? Sí. Ahorita, ¿ustedes con qué se toman fotos? Celular. Un celular. iPhone. ¿Y cuál es el, la plataforma que utilizamos para las, compartir las fotografías? Facebook, Instagram. ¿Cuál de las dos más? Facebook o Instagram. Facebook. ¿En Facebook ustedes comparten más fotografías que en Instagram? Sí. ¿Es en Instagram? Sí. ¿Sí? Se me hace más, más, es más básico el Facebook, profe. Sí, sí, sí. Pero le digo, el Instagram está hecho para la cuestión de imagen, ¿no? Obviamente lo puedes utilizar el Facebook también para fotografía. A lo que voy es que hay empresas como la Kodak o como la Polaroy que se fueron desplazadas por las redes sociales, por la utilización de otras herramientas de tomar fotografía, que son los teléfonos celulares y las plataformas. Entonces, eso es una, una oportunidad, ¿verdad? Que se dio a razón de las redes sociales, que la supo aprovechar Instagram y desplazó a otras empresas, ¿no? Entonces, Polaroy en un momento logró llenar ansiedad de personas que querían una fotografía instantánea. Pero ahorita ustedes han visto a alguien que tome una fotografía y salga impresa y se la dé a alguien. ¿Ustedes hacen eso? Tomar fotografía e imprimirla. Sí saben que hay cámaras que hacen eso, ¿verdad? Claro, profe. Sí, entonces, el hecho es que la pregunta es, ¿ustedes creen que ahorita el mercado, ustedes demandan tener fotografías impresas? ¿Las quieren impresas o las quieren en electrónica? ¿Las quieren o las guardan en su teléfono? Yo creo que digitales. Digital, ¿no? ¿O a alguien le gusta de ustedes impreso? Más que lo digital. Impreso. Sí. O sea, ¿han ido ustedes en los últimos dos meses o un año a imprimir una fotografía? Yo sí. Qué bueno. A mí me gusta también, pero somos poquitos los que me gusta eso. Sí. Somos raros. Yo prefiero hacerlo así porque en la digital a veces con el teléfono se te puede caer o se puede perder todo. Claro, exactamente. Pero tú y yo somos raros porque la mayoría de los compañeros no hacen eso. A eso me refiero. O sea, hay situaciones en donde ya la moda o la cultura está siendo más digital y nadie imprime. Ahí los dejan. Los dejan en una USB o en la memoria o en la nube. En fin, ahí está. Pero se acabó mucho el negocio de imprimir fotografías. Al rato va a regresar. De mí se acuerdan. Pero bueno, ahorita es lo que estamos viviendo. Entonces, la identificación y el análisis de los problemas no son suficientes. Los gerentes también necesitan la voluntad de instrumentar las soluciones. Debes de identificar las emociones, necesidades y motivaciones de las personas involucradas para iniciar el cambio requerido. Así como los que se resisten al cambio. O sea, lo que tienen que hacer ustedes es ver en las oportunidades de negocio, en el personal, qué áreas se van a dar para que ustedes se puedan adelantar en esos cambios. Por eso las características personales de un gerente que ustedes van a contratar o ustedes mismos deben de ser las siguientes. Además de las diversas habilidades que los gerentes efectivos necesitan, también son importantes varias características personales que son las siguientes. Fíjense. El deseo de administrar. A ustedes les gusta, les gustaría administrar, o sea, mandar o estar o obedecer o ser parte de la empresa. ¿Qué les gustaría? Mandar o obedecer o obedecer. Como profe. Que qué les gustaría en una empresa. Ser gerentes para mandar o estar en el, en la estructura de la empresa para obedecer, no tener la responsabilidad. ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría? La primera. No te escucho. La primera. ¿Cuál es la primera, Reina? Ah, pues, ¿cómo? Mandar. ¿Te gusta mandar? No, yo obedecer, yo obedeco a mi mamá. Sí, no está bien. Sí, no está bien. Pero un día vas a ser mamá y vas a tener que mandar. Sí, va. Entonces, aquí la pregunta es, cuando usted esté en una empresa, ¿qué les gustaría? ¿Ser gerentes para mandar o estar dentro del equipo de trabajo y obedecer a alguien que les dé instrucciones? Esa es la pregunta. A ver, en el chat, en el chat, váyame poniendo mandar o obedecer. Pongan, a ver, para hacer una encuesta. Pongan ahí. El que diga mandar u obedecer. Mandar. José, mandar. Fernanda, mandar. Ok, síganme. ¿Qué más? Dana, mandar. Sí. A mí no me dejan mandar. ¿Por qué no? No me dejan escribir ahí en el chat. Ah, ok, ¿por qué no? No sé. Bueno, pero tú ya dijiste que te gusta mandar. Sí. Larisa, obedecer. Ok. ¿Quién más? Porque, pues, esto me está siguiendo para pasar lista, ¿eh? A ver, aquí veo quién, quién está. Porque uno nomás se conectan y no participan. Esos no tienen ni asistencia, ¿eh? Mandar obedeciendo. Dice Gabriela que no habla, pero ya escribió. No lo he escuchado, Gabriela. Muy bien. Fíjense, Gabriela dice mandar obedeciendo, que sea un poco de los dos. Está bien. ¿Ya son todos? ¿Ya son todos? Los demás no están en clase. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Quince, quince, nada más están en clase o poniendo atención. Quince. Qué barbaridad. Muy poquitos. Bueno, en fin. La mayoría dijo que les gusta mandar. Ok. ¿Es bueno mandar? Sí, claro. O sea, nomás que tienes que ser más responsable. Hay gente que le gusta tener puestos de dirección y toma de decisiones. Pero hay otros que les gusta obedecer. Y eso, pues, también es bueno. Claro que es bueno porque siempre en una empresa, pues, hay un líder, un gerente, alguien que está al frente de una organización. Entonces, es muy importante que haya una dirección, una persona que esté al frente de la empresa. Eso, eso ayuda enormemente, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que tengas ese deseo de administrar. Cuando vas a contratar a alguien, un gerente, le tienes que decir, ¿te gusta administrar? Es tu deseo, pues, ser un administrador. Y la otra es la capacidad de comunicar con empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Se acuerdan? ¿O saben qué es la empatía? ¿Saben qué es la empatía? ¿Social con las personas? No. Es entender a la otra persona en su situación. Exactamente. Es entender a la otra persona en su situación. Ponerte en los pies de la otra persona. Sentir y saber qué es lo que está queriendo, necesitando. Eso es ser empático. Y eso es una de las características que debe tener un gerente. Si ustedes quieren mandar como lo pusieron, pues, tienen que ser empáticos. Si no, no hay manera de que manden. O sea, no pueden mandar sin conocer lo que está sintiendo la otra persona. Es otra característica que deben de saber. La otra ser íntegro y honestos. ¿Qué es la integridad y la honestidad? Es decir, la verdad es ser transparente. Es ser una persona que respete a los demás, que tenga principios. Y también otra característica es tu experiencia. Decía Platón, el filósofo Platón, que toda experiencia es todo el conocimiento que ha pasado por nuestros sentidos. Entonces, si tú eres una persona que tiene esa capacidad de experiencia, pues, lógicamente te ayuda mucho para poder desempeñar buenas labores con la gente. Tienes que tener ese deseo de administrar. El gerente exitoso tiene un fuerte deseo de administrar, de influir sobre otros y lograr resultados mediante los esfuerzos de equipo de los subordinados. Pues, ciertamente, muchas personas quieren los privilegios de los puestos gerenciales. Claro. Pues, por eso queremos mandar, porque incluye estatus, pues, eres el gerente, el director, ¿no? Y un salario elevado, no 13, no 15, sino 20 o 30 o 40 mil pesos por mes. Ese es el estatus y ese es el salario. Queremos eso, claro. Pero carecen de la motivación básica para alcanzar resultados a crear un ambiente en el que las personas trabajen juntas hacia metas comunes. El deseo de administrar requiere esfuerzo, requiere tiempo, energía y casi siempre largas horas de trabajo. Esto es importante que lo sepa. A los que pusieron ahí, que les gusta mandar, que les quede claro que el deseo de mandar o de administrar requiere esfuerzo, tiempo, energía y casi siempre largas horas de trabajo. O sea, el gerente, generalmente, está más tiempo que los demás trabajando. Y dices, oye, ¿por qué? Si yo, este, pues, soy el jefe, soy el líder, ¿por qué están, por qué estoy más tiempo que los demás? ¿Por qué creen? ¿Cuáles son las razones de por qué el gerente está más tiempo trabajando que los demás? Porque tiene más responsabilidades. Porque tiene más responsabilidades, exactamente. ¿Y por qué más? Porque gana más. Sí, y obviamente, pues, el ganar más, pues, tiene más responsabilidades, ¿no? Tiene más compromisos, tiene que estar vigilando que todo funcione bien, tiene que hacer proyectos a largo plazo, planeando, revisando, en fin. Entonces, hay gente que le gusta ser gerente, mandar, pero hay gente que dice, no, yo no quiero ganar 40 mil ni 30 mil, yo quiero ganar 20 mil y está en un puesto medio. Y obedecer, ya, punto, y está bien, ¿eh? No, 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 no es nada malo. De hecho, en una empresa, pues, nomás hay un gerente, gerentes de área y la mayoría son parte de un gran equipo. Ustedes aquí están preparando para llegar a lo más alto de una empresa. Sin embargo, no es malo estar en medio, o abajo de medio, o entre el medio y lo más alto. No pasa nada. Es depende de tu dedicación, de tu tiempo, de tu talento. Pero donde estés, hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Habilidades de comunicación y empatía. Eso es lo que tienes que tener. Otra característica importante de los gerentes es la capacidad de comunicarse mediante reportes escritos. Ahorita el problema que está habiendo en las empresas y en las casas, de donde quiera, es que todo lo comunicamos por WhatsApp. ¿Ya vieron cuánto tiempo se pasan ustedes en su teléfono celular? ¿Cuánto tiempo se pasan diariamente? A ver. La mayoría del tiempo. No, pues, dime horas, porque además te dice el teléfono cuántas horas, ¿no? ¿Cuántas horas te pasan? Más de cinco. Más de cinco. Sí saben cómo verificar el tiempo, ¿verdad? Sí. Más de cinco. Ocho, ¿verdad? Cinco, ocho horas. Como una jornada laboral. ¿No se les hace mucho estar en el teléfono? Sí, profe, sí, es mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Pero, pues, como están las cosas, pues, ahorita ya no es, ya no es algo que, que digas que estás por gusto, sino que es una necesidad de estar dentro del celular. Sí, 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 ya no es una, ya no es opcional, es una herramienta de trabajo, me queda claro, ¿no? Entonces, este, por eso tienes que tener esa habilidad de comunicarte, ¿no? Por eso esa, esa, esa forma de comunicarte por WhatsApp es un problema porque es muy informal. Entonces, lo que nos recomienda aquí es que nos comuniquemos por escrito. ¿Ustedes escriben en papel o en computadora? O, o escriben en el WhatsApp. WhatsApp. ¿Verdad? Ese es un problema. Tienen que aprender a escribir más en computadora. Acostumbrarse a. Sí, claro, por correo electrónico. O sea, meterse a una hoja de Word, escribir un mensaje, guardarlo, meterse al correo electrónico, pegar ese mensaje. O escribirlo en el espacio que te da el correo electrónico, ¿no? Cualquiera de los dos. Tienen que hacer eso. Tienen que mejorar su sistema de comunicación. Es muy importante eso. Esa habilidad de comunicarte en forma efectiva. Eso es lo que se requiere, ¿no? Que tengas esa, esa capacidad para, para comunicarte en forma escrita, ¿no? Bueno, eso, eso es, eso es muy, muy importante. Ese, el, el gerente debe tener ese deseo de administrar, de influir en otros y tener y lograr resultados. Esos, esos, esos puestos gerenciales que incluyen estatus y salario elevado, pero, este, pero cuando no hay ese orden, pues no, no se, no se logra, ¿no? Entonces, se tienen que hacer esos reportes, escritos, cartas, discursos, discusiones, es decir, mensajes. Y la comunicación, pues, exige claridad. Pero sobre todo empatía, que ya nos dijo José Salinas cómo es la empatía. Y esa empatía es la capacidad de comprender los sentimientos de otras personas y hacer frente a los aspectos emocionales de la comunicación. Las habilidades de comunicación son importantes en la comunicación integrupal efectiva. Es decir, la comunicación con personas de la misma unidad organizacional, sin embargo, conforme se asciende en la organización, pues la comunicación integrupal se vuelve cada vez más importante. Es decir, aquella que se realiza no solo con otros departamentos, sino también con grupos fuera de la empresa, clientes, proveedores, gobierno, comunidad en general y accionistas de la empresa. Entonces, integridad y honestidad. Los gerentes deben de ser moralmente íntegros y dignos de confianza. La integridad que supone la inestidad en asuntos de dinero y el trato con otros, observancia total de la verdad, fuerza de carácter y comportamiento acorde con los estándares éticos. Muchas de estas cualidades y otras han sido citadas por altos ejecutivos en compañías como la empresa Ford. O en otras empresas en donde se consideran las cualidades de honestidad, franqueza y apertura como parte importante del éxito. El desempeño del administrador debe tener una evaluación que va en el sentido de la experiencia de los logros que haya tenido. Por eso es bien importante confrontar las aptitudes, aptitudes con P, igual como dijo su compañera. Creo que fue Fernanda que me hizo la aclaración o no sé quién, quién de las muchachas. Fue Jennifer, profe. Fue Jennifer, exactamente. Que yo dije actitud y ella dijo no, aptitud. Exactamente. Hay que confrontar las aptitudes, como dice Jennifer, con los requisitos del puesto. Es decir, qué es lo que sabes contra lo que yo requiero que tú sepas para ver si se compaginan. A ver, hablando de eso, si ustedes van a contratar a un gerente, ¿qué aptitudes con P debe de saber un gerente? ¿Qué conocimientos debe de tener? ¿Qué le pedirían? Amabilidad, responsabilidad. No, 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 aptitudes es de conocimientos, eso pues es una actitud, es con C Fernanda, o sea, que sea amable, que sea eso, son actitudes, ¿no? No, no, no confundamos, aptitudes con P, que conocimientos, porque lo que tú dijiste son actitudes que también son muy importantes, pero aptitudes con P. Que tenga liderazgo. Comunicación. Sí, ¿qué más? Experiencia. Creatividad. Iniciativa. Pero todo eso son actitudes. A ver, ya con eso, si yo tengo una persona que es creativa, que es líder y que es buen comunicador, ya, lo voy a contratar, eso es lo único que ocupo para ser un gerente de una empresa. Que sea, que tenga buena toma de decisiones. Sí, está bien, eso también es buena actitud, pero ¿qué más? Ya poco ya con eso, José, con eso tú contratas a alguien. ¿Ser responsable? ¿Ser responsable? ¿Ser administrador? Pues sí, pero técnicos. Ándale ya, ahora sí que más cerca ya, tibio, tibio andas, José. Pero conocimiento técnico, ¿de qué? ¿Sobre la empresa, lo que se va a manejar en cada área de trabajo? ¿Y qué se maneja en la empresa? Acuérdense del organigrama, ¿qué? O sea, está bien todo lo que dijeron, son puras actitudes, pero ¿aptitudes qué? A ver, licenciados, piénsele y dígame qué conocimientos requieren de un gerente. Tener autoconfianza. O exactitud también. Que sepa administración. Ándale, ya más cerquita, administración. Ok, que sepa planear, organizar, dirigir, integrar, controlar. Ok, nada más es todo. Innovar. Ok, ¿qué más? Manifestar confianza con sus trabajadores. A ver, se los voy a poner más fácil la respuesta. Díganme las materias que han llevado ustedes hasta ahorita. Comercio electrónico, planeación estratégica, gestión aduanera, derecho aduanero, acuerdos estándares y comerciales. Si van a contratar a un gerente de tráfico, ¿qué le van a pedir que sepan? Humanizar, logística. Pues sí, le van a pedir que sepa administrar, que sepa contabilidad, que sepa algo de inglés, que sepa de logística, que sepa de mercadotecnia, que sepa de leyes, ¿no? Sí. Esas son las aptitudes, compañeros. O sea, digo, puedes tener confianza, liderazgo, comunicación, lo que ustedes quieran. Sí, es muy buena gente el gerente, pero no sabe administrar, no sabe manejar una computadora, no sabe utilizar el Excel, no sabe mandar un correo electrónico. ¿Lo contratarían? Pues no, ¿verdad? O ustedes no los van a contratar así, para eso se están preparando. O sea, el día de mañana que piden un trabajo van a decir, oye, ¿sabes hacer un despacho de enero? ¿Sabes la tarifa arancelaria? ¿Sabes cuánto se cobra de importación por este tipo de material? ¿Sabes si las hortalizas se pagan impuestos de exportación? Esas son las preguntas que se tienen que responder. Entonces, hay que confrontar las aptitudes con los requisitos del puesto, es muy importante. Por eso, para identificar a los candidatos calificados en el caso de las promociones internas, puede ayudar la utilización de un sistema de información computarizado. Puede utilizarse en conjunto con un amplio plan de recursos humanos. En concreto, para anticipar requisitos de personal, nuevas vacantes, bajas necesidades de desarrollo y planeación de una carrera profesional. Se dispone de muchas fuentes externas y la empresa puede utilizar diferentes canales para encontrar gerentes calificados. Muchas agencias de empleo públicas y privadas y reclutadores ejecutivos, en ocasiones llamados headhunters, que son los buscadores de talentos, son las personas que pueden lograr encontrar una persona capaz para llevar a cabo una empresa. Pueden encontrar hombres o mujeres capaces. Las mujeres, hay mujeres gerentas. ¿Creen que haya en todas las empresas más mujeres o hombres gerentas? Creo que hombres, ¿no? Hay más hombres. Sí. ¿Por qué? Algunas empresas no les gusta que mujeres administren. O sea, tengan un puesto mayor por la discriminación. Entonces, las mujeres tienen más problemas al llegar a un gran puesto. Así es. Esa es una lamentable realidad. Porque a los hombres y también, curiosamente, a las mujeres, no les gusta que las mande una mujer. Impresionante eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué Reina y por qué Asaé y por qué Valeria? ¿Por qué no les gusta, Jerónimo, que las mande una mujer a ustedes tres? Pienso que se sienten como que menos. O sea, ¿cómo voy a dejar yo que una mujer me mande a mí? O sea, sería como más que nada un golpe al ego de los hombres. Creo yo, pienso yo. Sí. ¿A ti, Jerónimo, sí te gustaría o estarías dispuesta a que una mujer te mandara? No. ¿Y por qué no? No, no lo sé, pero no me gustaría. Bueno, si fuera en trabajo, tal vez sí, porque pues es mi jefa y. No, es tu trabajo. Estamos hablando del área laboral. No estamos hablando. Ok, bueno, sí, porque si, si es mi jefa, o sea, tiene mucho más experiencia que yo. Y pues le tengo que obedecer, bueno, que sea de trabajo, ahora si me manda otro tipo de cosas, pues no. No. Claro, pero hay esa resistencia, ¿no? De los hombres y las mujeres a que una mujer sea la líder, la gerente. Es una cuestión cultural. Muy mala para las mujeres, por eso no ascienden y no llegan a niveles altos. Y en la misma empresa, sí. Este, ese, ese pensamiento ya lo tenemos desde muy pequeños. Además, porque nuestro padre nos lo dijo y el padre, su padre también le dijo y le dijo también a él. Entonces ya está muy arraigado. Pero hay ocasiones en las que, hay empresas donde no está ese problema tanto. Entonces está más controlado y las mujeres pueden subir más de puesto. Normalmente es cuando una, una de las mujeres, hay una mujer en la administración de un gran puesto. Entonces ya hay más respeto. Exactamente. Es que debería ser la capacidad la que diga quién es el gerente o el líder, no el género. ¿Están de acuerdo? Sí. No debería ser por ser hombre o por ser mujer, sino la persona más capaz para lograr. Lamentablemente no sucede así. Entonces, pues tenemos que cambiar esa cultura, que no es buena. La verdad no es buena. Es discriminatoria hacia las mujeres. Y por eso las empresas se pierden a veces de buenas gerentas, de buenos líderes. Pero bueno, así es la realidad. Sí, pero ese, ese comentario que dijo el compañero, sí es cierto. Y se da más en las costumbres de que son de rancho. O sea, de, de épocas atrás, o sea, de, de nuestros bisabuelos hasta atrás. Sí, de que entra más ahí en ese tiempo entra más el machismo de que yo, porque ser hombre tienes que hacer esto y esto y esto. Y ahorita en la realidad tienes, o sea, ya es ambos. O sea, ya no es tanto quién te manda o quién no. Y más en el área, o en el área laboral, porque no, no es este, como que no sería muy agradable de llevar esa situación a una empresa. O sea, porque tanto, cada quien está en su puesto, porque se lo ha ganado. Y si quieres luchar por más, lo vas a hacer, seas hombre o seas mujer. O sea, tanto el hombre y mujer ya, ya tienen que tener equidad. O sea, tienen que estar, o sea, el 50 y 50. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y a mí, por ejemplo, en lo personal, si me mandaron a una mujer respecto al área laboral, pues no le veo nada de malo. O sea, es, es algo ya, es algo, es como, por ejemplo, a mí me han dicho ahorita. Que para, por ejemplo, en un matrimonio, en, en caso ya de, fuera de lo que es este, el entorno laboral, en un matrimonio, para que funcione, tienen que estar, tanto el hombre como la mujer, se entienda. O sea, sea entendible para que eso funcione. Sí. Si no se entiende tanto el hombre como la mujer, pues obviamente no, no tiene ninguna relación, no tiene ninguna lógica. Exactamente. Y así no pasa en el trabajo, en, en el campo laboral. Exactamente. Y eso es muy importante entenderlo para que haya un buen ambiente laboral, este, quitarnos esos atavismos, esa, esa situación de, de, de pensar que no puede ser la gerenta, tu jefa, una mujer. Eso está totalmente retrógrado, o sea, ya antiguo, ¿no? Sin embargo, la realidad es así, ¿no? Entonces, las mujeres, gerentes, mitos y realidades, les voy a compartir lo que se dice de este tema. Dice, con el paso del tiempo, la mujer se ha abierto camino en el ámbito de los negocios, por lo que se espera que a futuro su papel adquiera cada vez más importancia. Sin embargo, el ambiente empresarial continúa plagado de mitos que obstaculizan que las mujeres ocupen puestos más altos. He aquí algunos de ellos. Mito. En la actualidad, cerca de la mitad de los estudiantes de administración son mujeres, por lo que es cuestión de tiempo para que haya igualdad de género en los puestos que integran la alta administración de las empresas. La realidad es que una maestra de una universidad de Venezuela indica que a pesar de que la matrícula femenil en carreras administrativas ha aumentado en los últimos 20 años, aún se tiene que derribar el pensamiento que limita el ingreso de las mujeres a la alta administración. Es decir, ha habido más administradoras, si ustedes revisan las carreras de administración de las universidades, más mujeres terminan. Pero en la proporción de mitad y mitad, si hay más, si hay mitad de mujeres en las carreras de administración o en comercio exterior, en la de ustedes, comercio internacional, mitad y mitad. Lo lógico es que fueran mitad y mitad en las empresas las que fueran gerentes, pues no sucede eso. Siguen siendo 20 o 25 por ciento del 100 las mujeres que están enfrente. O sea, el mito es que va a haber más gerentes, pero en la realidad no, no es, no es, no es eso. Mito. Las mujeres gerentes constituyen una desventaja clara, sobre todo si son jóvenes y tienen hijos. De hecho, muchas de ellas limitan su desarrollo profesional al dedicarse a su familia. Realidad. En la actualidad ya no se consideran las mujeres como una carga. Por el contrario, se ha comenzado a promover y apoyar la diversidad como una fuente de ventajas competitivas. Mito. El desempeño y la productividad laboral de una mujer se ven afectados por la demanda constante de horarios flexibles y de permisos constantes que tienen. En realidad, se ha comprobado que los horarios flexibles incrementan la productividad de los empleados. De ahí que las personas, mujeres, administradoras, afirmen que en la economía del conocimiento, donde la gente es la ventaja competitiva, se impone valorar el trabajo de acuerdo con patrones no convencionales. Entonces, esta es la parte de la parte laboral de las mujeres. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, mañana vamos a ver el reclutamiento de administradores, selección y colocación y promoción del personal. Esos son los temas que vamos a ver mañana, junto con la parte de entrevistas y un centro de evaluación. Cómo evaluar a las personas para contratarlos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver mañana. Y les paso la liga de la colección para verlo mañana. Entonces, no hay tareas. Mañana les digo qué es lo que van a hacer en la siguiente. Y bueno, si tienen algún comentario, pues ahí voy a estar en el chat que tenemos ahí para cualquier duda. ¿No tienen una pregunta o algo más que quieran comentar? No, profe. No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, perfecto. Pues espero que les haya gustado esta clase. Y mañana, pues ya tendríamos la última. Y con eso cerraríamos el ciclo de esta clase de alta dirección. En el sentido de que veríamos ya el cierre de la contratación del personal y daríamos un repaso a los estados financieros para que tengan la visión global de cómo poder tomar decisiones en las gerencias de las empresas. Pues muchas gracias y nos vemos mañana, si Dios quiere. Igualmente, profe. Igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego.